Cristianos de iglesias clandestinas en China unen diferentes creencias contra la persecución comunista. Defender la libertad religiosa bajo el Partido Comunista Chino, el PSG, no es tarea fácil. Y Bo Fu, presidente y fundador de China Aid, lo sabe muy bien. ¿Cuál fue su experiencia? Lo analizaremos. Bienvenidos a La Gran Época, soy Elina Villafañe. Hoy hablaremos sobre el análisis del galardonado periodista de investigación Joshua Phillip. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios o sugerencias abajo del video. Bo Fu, presidente y fundador de China Aid, comenzó su viaje como un líder estudiantil del movimiento democrático en China, que llegó a su brutal final el 4 de junio de 1989 durante la infame masacre en la plaza de Tiananmen. Sus cánticos pacíficos fueron recibidos con la brutalidad del régimen y sus esperanzas de que el PSG pudiera cambiar fueron silenciadas por los disparos y aplastadas bajo las orugas de los tanques armados. Según Fu y otros miembros del movimiento estudiantil, se sintieron decepcionados al ver que el llamado gobierno popular enviaba al llamado Ejército Popular de Liberación para usar tanques y ametralladoras para matar a su propio pueblo. Esta decepción se convirtió en desilusión con el PSG y Fu pasó de la esperanza en la política a la fe en el cielo. Así es como me convertí en un seguidor de Jesucristo y un cristiano, dijo él. Y señaló que después de recurrir a la religión, se dio cuenta que, por su naturaleza, el PSG tiene como objetivo ejercer un control total sobre toda la sociedad e intenta destruir cualquier cosa que no sea totalmente leal al partido. Sin embargo, el cambio de la política a la religión también tuvo sus costos. Bajo el sistema comunista del régimen chino, la religión está estrictamente regulada. Durante la revolución cultural, lanzó campañas para destruir templos e iglesias, asesinó a sacerdotes y estableció sus propias versiones estatales de las religiones que pusieron al partido por encima del cielo. Fu se negó a seguir la versión estatal del cristianismo. En su lugar se dirigió al movimiento cristianos de las iglesias clandestinas en China para aquellos que todavía siguen la religión tal como existe en el resto del mundo, una religión que el PSG todavía persigue. Es por eso que Fu y su esposa fueron encarcelados. Ahora hablemos sobre cómo es el control de la religión por parte del PSG. Fu explicó que las personas religiosas en China, incluyendo cristianos y católicos, quieren ser independientes en su fe y reconocer a Dios como el poder más alto en lugar de ser forzados a colocar al partido comunista por encima de Dios. Viendo que no podrían practicar sus creencias en China sin enfrentar el encarcelamiento o algo peor, Fu dijo que él y su esposa decidieron dejar China y después de enfrentarse a la persecución, comenzó a mirar hacia otras personas que enfrentaron una persecución similar bajo el PSG. Señaló que en China incluso los abogados de derechos humanos se enfrentan al hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento por tratar de defender la ley escrita china. Sin embargo, al igual que estos abogados de derechos humanos, Fu se dio cuenta de que cuando se trata de defender la fe, ¿cómo podemos estar en silencio ante este tipo de maldad? Fue ese el pensamiento, la voluntad de defender no solo su propia fe, sino también la de los demás, lo que llevó a Fu a crear China Aid. Dijo que tiene la misión de promover la libertad religiosa y el Estado de Derecho para Todos en China al exponer los abusos y la persecución con el propósito de animar a aquellos que fueron abusados por el PSG y a defender sus libertades. El Partido Comunista es un sistema ateo y trata de imponer este ateísmo a las religiones, exigiendo que la gente no reconozca ningún poder superior a él. Bajo el PSG, el Dalai Lama del budismo tibetano debe tener permiso del régimen para reencarnar. Además, se cuelgan cuadros de líderes comunistas en las iglesias y continúa la demolición de templos e iglesias. En las iglesias, dijo Fu, todos tienen el mandato de cantar el himno nacional y la iglesia tendría que quitar la cruz y reemplazarla con el retrato del presidente del PSG. El PSG señaló que el año pasado, en la provincia china de Hunan, el PSG envió un llamado Inspector de Asuntos Religiosos para investigar las iglesias. Después de ver una copia de los 10 mandamientos en una pared, el inspector declaró que no estaba en línea con la doctrina del Partido Comunista y exigió la eliminación del primer mandamiento que requiere que los cristianos y los judíos pongan a Dios por delante de todo, incluso del partido. Fu dijo, al día siguiente los 10 mandamientos se convirtieron en 9 mandamientos. Al remover el PSG el primer mandamiento, Fu cuestionó si la versión alterada del cristianismo del régimen todavía puede llamarse cristianismo. Entonces, ¿qué hizo Fu para defender su fe? Mientras Fu tomó una posición por su propia fe y por su propio derecho de creer, sin embargo, su organización también defiende los derechos de otras religiones en China. Él cree que esto es necesario y la unión de personas de diferentes creencias para desafiar la persecución religiosa les está ayudando a adoptar una postura más firme contra la tiranía del PSG. Después de dejar China y después de ser aceptado en esta tierra de libertad de Estados Unidos, Fu dijo que comenzó a darse cuenta que personas de otras religiones también estaban siendo perseguidas por el PSG. Fu señaló que estos incluían a budistas tibetanos, musulmanes, uigures y practicantes de Falun Dafa. Dijo que si solo hablaba en contra de la persecución de su propia fe e ignoraba la persecución de otras creencias, entonces el régimen comunista podría usar esto a su favor, dividiendo a la gente y llevándole al conflicto. Fu dijo, ¿cómo podemos hacer la vista gorda también guardando silencio cuando vemos a un practicante de Falun Gong que simplemente por practicar su propia fe, él o ella sería detenido arbitrariamente, sería torturado y muchos hasta la muerte e incluso estando vivos a ellos se les extrae sus órganos? Para Fu esto es un crimen contra la humanidad. Todos hemos sido creados a imagen de Dios, así que como ser humano, esto es fundamental a una cuestión de derechos humanos. Por eso somos mucho más poderosos, más fuertes, si luchamos juntos y unimos nuestras manos. Fu dijo que su organización en Washington pretende enviar un fuerte mensaje al PSG, que ya no tolerará la persecución, el encarcelamiento o la tortura de personas por su fe, y que también lucharán por las libertades de los demás, para que ya no puedan aprovecharse de nosotros y dividirnos. Realmente muy valiosa e importante la tarea y el mensaje de Bob Fu. Y este fue nuestro capítulo de hoy. Nos gustaría saber qué opinan sobre esta persecución de creencia que actualmente sufren muchos en China. ¿Sabían algo al respecto? Por favor, dejen sus comentarios abajo que son muy valiosos para enriquecer más este tema y tomar mayor conciencia al respecto. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.